Bea González es la nueva invitada del avispero. ¿Queréis saber qué haría si consigue llegar al número 1? Pues ve del vídeo, porque además también se moja sobre la situación de las chicas y Premier Padel. Y por si fuera poco, una entrevista grabada justo antes del torneo de Bélgica acaba de terminar y queréis ver si Bea acertó o no con lo que iba a pasar en el torneo de chicos. Pues todo esto y mucho más en el vídeo. Muy buenas analistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy tenemos el grandísimo placer de tener aquí a Bea González. Bea, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad que nosotros muy bien. También encantado de tenerte aquí. Por cierto, aprovecho para recordar a todo el mundo que la pala de Bea González, esa Star Bay Astrum, la pueden contar también en Padel Point con un 10% de descuento adicional con ese código de descuento de Analistas Padel. Así que, sin más, Bea, porque te veo que estás en un sitio muy bonito por allí, por Bélgica, lo primero que tengo que hacer es felicitarte por ese Challenger de Albacete donde lo hicisteis realmente bien y conseguisteis ganar en esa final. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que fue un torneazo, fue un torneo duro desde el principio, que tuvimos un partido duro desde el primer partido, de hecho que ganamos 6-4 en el tercero, por eso que podíamos habernos ido a casa y eso demuestra un poquito cómo está el nivel, cómo está de igualado, que hace que lo disfrutemos y lo valoremos muchísimo más. Y, por cierto, ahora estás en Bélgica, vais a empezar en muy, muy poquito tiempo. Este vídeo va a salir justo después del torneo y también por eso quería pedirle a Bea que se mojara con el cuadro de las chicas, pero alguien me ha dicho que no le gusta eso, que es muy magnético y que puede gafarlo. Entonces, te pregunto, ¿te atreves con el cuadro de los chicos a ver hacer alguna apuesta por ahí? Vale, sí, sí, o sea, lo de las chicas es eso, porque soy muy magnética y nunca me gusta predecir mis partidos ni los de las demás, porque siempre lo gafo, o sea, digo que va a pasar una cosa y pasa lo contrario, entonces mejor no digo nada, me quedo calladita y ya está. Y de los chicos, pues, bueno, a ver, al igual que en el de las chicas es un poco difícil de predecirlo, porque todos los partidos pueden ganar cualquiera de las dos parejas, pero si tuviera que decir a lo mejor alguna pareja, por ejemplo, una pareja nueva que se ha formado, que me gusta muchísimo, la pareja de Momo y de Ale Ruiz, que creo que de hecho acaban de ganar hace poco el primer partido, y creo que lo pueden hacer muy bien, no sé exactamente cómo tienen el cuadro, pero creo que pueden hacerle frente a muchísimas parejas. Mira, fíjate, por esa parte alta del cuadro irían en este orden de cabezas de serie, Galán Lebrón, hipotéticamente en cuarto se enfrentarían con Lucho y con Maxi, el otro cuarto de final serían Momo y Ale Ruiz, enfrentándose con Tapia y con Sancho, y por la parte baja, cabezas de serie 4, Chingototello, contra Bela y Coyo, aunque por ahí por medio aparecen Garrido y Campañolo, Garrido, compañero tuyo de Starbite, que también viene de ganar ese Challenger, y abajo del todo, Stupa y Lima, que se enfrentarían hipotéticamente con Paquito y con Dinero. Mucha información, pero a ver con qué dos pinceladas te quedas del torneo. Bueno, como dices que ya ves tú, los cuadros, o sea, los cuartos que pueden quedarse son finales, y como dices, por ahí en medio siempre hay parejas como Javi y Campa, que la verdad es que el otro día fue un día súper feliz para todos, porque todo el equipo de Maxi quedamos campeones, y yo siempre me alegro muchísimo de las victorias de ellos, y ojalá puedan ir metiéndose cada vez más. Y bueno, ¿con qué me quedo? Pues como te digo, creo que Momo y Ale pueden hacer de frente a esos cuartos que le han tocado, que la verdad es que siempre me alegro mucho, es una pareja malagueña. Eso te iba a decir, tirando por la tierra. Esa es victoria, yo tiro para mi tierra, y bueno, y como no, pues se enfrentarían, ojalá que se enfrenten Javi contra Chingoto, y de ahí pues, ahí no puedo decir nada porque son todos compis, así que lo dejo ahí. Pues muy bien, demasiado que has dicho ya, Bea. Vamos a pasar con una sección que me apetece muchísimo, porque estamos en el Avifero, una nueva sección que hemos creado aquí en Analista Fadel, el primero precisamente fue Javi Garrido, nos lo pasamos genial, y hoy le hemos pedido un poquito a la gente que nos dejen preguntas, y hay una pregunta que a mí me ha gustado especialmente, a ver si te atreves. Decía una chica, ¿nos puede hacer un tutorial de cómo hacerse el moño? Porque es que me lo quiero hacer, y yo sé que esto, Bea, no es algo que te haga sobre la marcha, sino que igual algunos lo saben, pero que tienes mucha preparación. Sí, me preguntas muchísimo, o sea, todo el mundo me pregunta que cómo me hago el moño, que cómo me aguanta. La verdad es que no me aguanta, o sea, si se fija la gente, los partidos, cada cambio, cada dos cambios me los tengo que volver a hacer, porque aguantar no aguanta. O sea, pero como que ya lo hago tan inconscientemente que no me di cuenta ni de que me quito la aguilla, ni que me lo hago de nuevo, pero bueno, ya lo he hablado con mi padre, y creo que vamos a hacer un vídeo rápido, una historia o algo, vamos, para que la gente ya se quede tranquila. Qué bueno. Pues otra de las preguntas que nos llegaba, Bea, era si en algún momento te habías pensado el pasarte a la derecha, con esto tan típico ahora de que los jugadores de revés pasen a la derecha en un pádel cada vez más agresivo. No sé si alguna vez te lo habías pensado. Pues realmente nunca me lo he planteado, porque llevo toda mi vida jugando en el revés, solo jugué un año en menores, me acuerdo, el único año que he jugado en mi vida es la derecha, y bueno, no me gusta muchísimo más el revés, obviamente, pero bueno, como está el padre ahora mismo, no lo descarto, porque como está rotando de posiciones, de pareja, todo, no lo descarto, pero bueno, ahora mismo estoy súper a gusto con Martito en el revés, así que espero que dure muchísimo tiempo. Qué bien, qué bien. Qué bueno, y por cierto, tenía una pregunta por aquí, esa trayectoria también que tienes parecida a la de Marta, Marta un poquito más mayor que tú, pero soy dos jugadoras batiendo récord desde muy muy jovencita, y bueno, con lo jovencita que eres, también Marta ya estáis prácticamente como veteranas asentadas en el circuito, ¿cómo es lidiar con esa presión de que cualquier otro jugador con tu edad pues sería como una jovencísima promesa, y tú ya estás asentada y como que se te exigen determinados resultados? Bueno, yo creo que tanto Marta como yo eso lo tenemos muy bien aprendido, que dentro de la pista no hay edad, todos tenemos la misma edad, no importa si tienes 40, si tienes 20, si tienes 15, y creo que eso nos ayuda mucho a quitarnos esa presión que a lo mejor podamos tener de, bueno, pues la jugadora más joven en ganar un torneo, ahora ya tienes que ganar todos los torneos. No, claro que no. Eso, cada uno tiene su meta, su objetivo dentro de su cabeza, así que la edad ya para mí nunca ha sido nada significativo. Y precisamente hablando de esta trayectoria, había determinada gente que creo que lo mejor que tienen los deportistas es esa capacidad como de ilusionar a la gente, y decían, oye, ¿cómo conseguiste llegar a ser profesional? ¿Cómo es ser profesional tan joven? ¿Cómo puedo ser como tú? ¿Qué trayectoria seguiste? No sé qué consejos le puedes dar a toda esa gente, esas chicas, esos chicos que se ven como reflejados en ti, que ojalá el día de mañana lleguen a ser casi la mitad, ¿no? Bueno, yo siempre digo que mientras menos piense quiero ser profesional, quiero ser profesional. Yo creo que todo el mundo quiere serlo desde que empieza a jugar, y no creo que tenga que ser una preocupación grande, porque si tiene que serlo se dará, si trabajas, si te esfuerzas, si tienes tu objetivo a corto plazo bien claro, yo creo que eso se va dando solo. Yo, de hecho, siempre lo cuento, que para mí pasó como súper rápido todo, yo empecé a jugar menores, y a los dos años así de terminar, o sea, todavía faltaban dos años de menores, pues se me dio la oportunidad de empezar a jugar el circuito, yo iba a jugar con cualquiera que quisiera jugar conmigo, porque hasta los 15 años, hasta el año que cumple 15, no puedes jugar el golpe del Tour, y eso yo tenía pensado jugar con quien pudiera, con quien quisiera, y al final, bueno, pues se dieron las circunstancias de que me llamó Paula, que tuve muchísima suerte porque entré directamente en cuadro, pero bueno, eso yo creo que ya eso vendría solo, o sea, no creo que sea una preocupación el tener que pensar, quiero jugar profesional ya. Y, por cierto, hablando de toda esa gente, otra de las preguntas que en este caso a mí se me ha ocurrido, es decir, de todas esas pancartas, lo que te gritan desde la grada, no sé si alguna vez has escuchado algo, no sé, muy llamativo, muy raro, algo que recuerdes especialmente, que se pueda contar, vea, desde luego, que la gente dice muchas barbaridades. Eso es verdad, eso es verdad, se dicen muchas barbaridades, pero bueno, así raro no, me gritan mucho Perla, ahora se ha vuelto de moda llamarme Perla, que al principio empezó como Lalo, diciéndolo así de broma, y yo me reía porque decía que no me gustaba, y ahora todo el mundo ya con la broma se ha quedado. Entonces, me hace mucha gracia que me griten Perla, eso es como lo más gracioso que me han gritado. Qué bueno, y por cierto, vienes de jugar el Challenger, ahora torneo, esto no para, y cómo es a nivel, no sé, personal, de amistad, de pareja, incluso de estudio, el lidiar con una temporada tan larga y que se prevé que cada vez vaya a ser más larga y con más torneos. Bueno, es complicado porque ahora estamos teniendo muchísimo, muchísimo volumen de torneos, como dices, que ahora tenemos, bueno, la semana que viene sí que tenemos un poco de descanso, pero luego ya empiezan seis torneos seguidos, que son seis semanas seguidas, que bueno, yo siempre digo que no me gusta como mirar muy lejos porque me agobio, entonces voy mirando torneo, torneo. Y bueno, tema estudio, ahora justo en la época de Xamarin, que yo creo que es un poco la fecha más complicada porque tienes que, yo estoy ahora estudiando los jueguitos que tengo, provecho y estudio, me hago resumen, me hago apuntes, que al final es complicado como cambiar el chip de repente, estar aquí en la ciudad compitiendo, preocupada por el partido, cambiar el chip y ponerte delante de unos apuntes a estudiar es lo que más me cuesta, pero bueno, la verdad que tengo gente que me ayuda mucho, mis amigos me ayudan mucho y mi familia también, entonces eso lo hace mucho más fácil. Así que de turismo poco, que estás en Bélgica, hombre, bonito ir a verlo, pero me parece que no va a dar. Bueno, hay tiempo para todo, pero es verdad que te quita mucho tiempo, eso sí. Y bueno, hablabas de una temporada cada vez más cargada, que si vienen muchos torneos, seis seguidos, pero todos los amantes del pádel queremos ver a las chicas también en Premier Padel, no quiero ponerte en un compromiso, pero es cierto que incluso las propias chicas también habéis dicho que queréis estar ahí, por si fueran pocos torneos, más todavía, ¿no Bea? Sí, la verdad es que ese tema, como yo te digo, ni nosotras tenemos todavía la suficiente información como para darte una respuesta ahora mismo, pero bueno, sé que va avanzando todo y lo que siempre decimos, pase lo que pase, va a ser positivo para el pádel, va a ser positivo para la visibilidad de las chicas, que al final yo creo que es nuestra principal preocupación y bueno, será lo que tenga que pasar, pero por ahora estamos centrados en los torneos de World Padel Tour que ya tenemos suficiente y hay que centrarse sobre todo en eso. Entonces gente que me preguntaba por ahí de Roma, mira, soy amante del pádel femenino, ¿les digo que se arriesguen a comprar todavía la entrada, incluso el billete de avión o lo que sea, o vamos a esperar un poquito todavía más? Bueno, yo le diría que espere porque todavía, ya te digo que yo no sé decirte todavía nada, así que no me regaría. Bueno, pues Bea, vamos a terminar la entrevista con algo que los analistas pueden ver justo ahora, del número uno. Es algo que siempre ha rondado encima de tu cabeza con todos los récords que has tenido y que el número uno estaba ahí, que para eso hay que ganar, hay que tener el feeling, hay que tener, bueno, en la pista a priori parecía que había todo, también fuera de la pista con Lucía, con Martita también, pero imagino que el número uno es algo que no olvida, que como cualquier jugadora con esa ambición y esa calidad, tienes ahí enfrente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es algo que siempre he tenido desde que empezaba a competir en el pádel y bueno, es algo que siempre está ahí y que como siempre digo no tengo ninguna prisa por conseguirlo, pero ojalá que sí se dé pronto, claro que sí. ¿Y te has puesto algún tipo de reto, promesa, a alguien le has dicho si consigo el número uno voy a hacer tal cosa? No, porque yo creo que eso lo gafa todo. No, no me he puesto ninguna, pero por eso, porque es como un objetivo que está ahí, pero que no es mi obsesión, entonces no es mi principal preocupación, está claro. Porque hay gente siempre que dice no, pues yo me rapo, otro se me pinta el pelo. No, yo rapo al menos, yo rapo al menos, no, no, no. Pero, pero no sé, algo que se te ocurra por aquí a la gente que tenga ganas de verlo. Pues no sé, no sé, tendría que pensarlo. La próxima entrevista que hagamos te lo digo, lo voy a pensar. Y es que en la última entrevista nos dijiste hace unos seis meses te he preguntado por ese número uno y por si querías hacer algún tipo de apuesta, dijiste, bueno, en la próxima entrevista que tenga tiempo, has tenido tiempo, Bea, ¿te arriesgas algún tipo de apuesta, reto, algo por el estilo cuando consigas ese número uno que seguro llegará? Ojalá, ojalá que llegue. Yo ya te digo que me haría cualquier cosa, chicos, yo soy el número uno, pero bueno, por decir algo así que se pueda ver físicamente, venga, te digo que me pongo rubita, me pongo rubita entera. Tampoco hay tanto cambio, yo pensaba... Bueno, rubia entera, sabes de aquí. Yo pensaba que me ibas a decir lo que te dije la última vez, derraparte, pero no termino de verlo. No, 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 eso no, eso no. Si no yo, Bea, no juega. Eso no puedo jugar, eso no jugaría bien. Pues nada, Bea, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, yo creo que hemos disfrutado muchísimo, que los analistas están ahí y la verdad que te han conocido un poquito más y sobre todo creo que se habrán reído mucho. Genial, pues muchísimas gracias a vosotros y ojalá volver pronto. Un besito muy fuerte. Muy bien, Bea, pues muchísimas gracias a todos, ya sabéis, si queréis seguir a Analista Peli y también a Bea González, pues seguidnos en redes sociales, a quien analizas, dale like al vídeo, comentad todo aquello que os llame la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.